Una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda. La cultura es la sonrisa para todas las edades. A partir de este momento comienza... Cultura en acción. Un programa ideal y producido por Magi Producciones. Y estuvimos con dos artistas. Uno de Tucumán y otro de Salta. Y vamos a ir para Salta, entonces, con Javier Aparicio. Que nos cuenta qué va a ser mañana. Ahí en el teatro La Farfala, ¿eh? Ahí vamos. Ahí estamos con nuestro querido amigo Javier Aparicio. 1132993184 Y ahí enseguida solucionamos el problemita técnico Aquí en Abasto Radio TV En Cultura en Acción Ahora sí Javier Aparicio En la acción de Radio Abasto TV ¿Cómo te iniciaste con el violín? ¿Por qué el violín y no la guitarra, por ejemplo? Mirá, bueno, la guitarra también, la guitarra, la percusión, la armónica, algo de teclado Y bueno, el violín hace 5 o 6 años Empecé a ejecutarlo Pero ya desde chico toqué el bombo 4 o 5 años en el Tartagal Mi papá tocaba el violín Y mi amigo, Saracho Rómulo Tocaba la guitarra Y bueno, yo lo acompañaba con el bombo Y después aprendí guitarra A los 3, 14 años Y hace 5 o 6 años que empecé a incursionar lo que es el violín Y bueno, me apasiona mucho y me gusta mucho el contacto ¿Y has estado, digamos, en algún grupo o siempre como solista? Sí, primero bueno, comenzamos en ese tiempo cuando era chiquito con mi viejo Pero a mi viejo ya le ponía el nombre así Alejandro Javier Aparicio Después hice dúo, trío, cuarteto, hasta un quinteto También ahí en Salta Capital que vivo hace 8 años Y como solista en el 2008 grabé un disco de Cosquín Recuerda me grupos Y ahora estoy hace ya casi 3 años En esto de solista En la carrera de solista Y ahora vas a estar este viernes 6 de julio Así es, este viernes 6 de julio Ahí en La Farfala En el Teatro La Farfala Que queda en Avenida Juan B. Justo 34-36 Ahí estaremos a partir de las 20 y 30 A unas 4 y media de Juan B. Justo y San Martín Así que vayan muy temprano Porque hasta las 12, hasta las 1 Como máximo no más nos dan el teatro Así que vamos a estar ahí compartiendo con Emanuel Malven Un amigo músico de la provincia de Tucumán De Bella Vina Javier, vos sos de Tucumán? Yo soy de Salta De Salta Capital En realidad es Tartagal Pero vivimos en Salta Capital hace 8 años Y contarnos como después de este show del viernes ¿Vas a hacer algún otro show más? Si, vamos a estar acá en varias redes de radio Ya estuvimos en Peña Canta la Linda El primero Estuvimos presentando una chacarera Que bueno, ya te voy a dejar el disco Para que la mostré Se llama Talvez para los Carnavales Y vamos a estar el día 7 También en el festival Provincial De locro Y comidas artesanales Que eso queda en Isidro ¿En Isidro? ¿Isidro es a Nueva? No, no, no Es allá en Córdoba Porque nos vamos del 6 Viajamos del 6 Para la provincia de Córdoba Y ahí vamos a hacer también Prensa y discusión Por muchos lugares Vamos a andar en el barrio En la Peña y la Cádiz de Esquive También vamos a estar Este, en cualquier otro lugar A ver, este Por el campo que tenía En Córdoba Vamos a estar En la Peña y la Dominguera Ajá Si Vamos a estar en la fiesta provincial De locro Que es en Villa San Isidro Hay Villa San Isidro En Córdoba Si Bien Y vamos a estar por Villa Carlos Paz También que ahí vamos a estar En la Peña y la Aljibe Y en la Expo Arte Y con quien te va a acompañar El día 6 Y en todos estos shows Me va a acompañar Unos músicos de aquí Eduardo Checoli De aquí De Buenos Aires Otro amigo que es también De Salta Pero ya vive hace mucho tiempo aquí A Lerías Y Este Bueno En ese caso me van a acompañar En la percusión Y la guitarra Y bueno Yo voy a disfrutar la guitarra Y el violín Y ese Bien La guitarra y el violín Vas a estar Así es Y entrando con mi guitarra Y bueno Ando con el violín Y también con las dos Has venido acá a Buenos Aires Y bailar Y bailar Sí Anduve En mayo Que fue la primera gira Que casi en 3 semanas Estuvimos Y ahora es la segunda gira Que la empezamos El día ¿Cuándo empezamos la gira ya? No me acuerdo El día 9 Que creo que empezamos No Empezamos el El 30 El 30 El viaje de Salta El primer Ya tuvimos El primer show El 30 de junio Se llegaron Y ya empezaron A tocar Sí Hasta el 16 De julio Que son las vacaciones Allá en Salta Entonces Porque yo soy profesor De música Allá en Salta Ah Que bien Así que Bueno Ocupamos las vacaciones Para venir A hacer Difundir la música En Salta ¿Cómo ves a Buenos Aires? ¿Te gusta Buenos Aires? ¿Te es difícil adaptarte de Salta a Buenos Aires? Mira tengo mucha experiencia Vivir en Salta Y acá la gira que tuve en mayo O sea que me pasó algo Algo lindo Y algo que me va a quedar Porque fue de la primera gira Y ya llegué El mayo Me acuerdo El 15 de mayo Y ya empezamos Con eso A tocar en los cardones En varios lugares Y vos sabés Que en todas las actuaciones Que tuve Siempre me crucé Con un salteño Amigo y cantor Así que Para mí Yo decía Que venir a Buenos Aires Como está en Salta Porque veníamos Y canté en las peñas Estuve en radio Estuve con un salteño Para vecino Con Fernando el salteño Con Tucán y Chaya Que son muchos amigos Que tengo allí En Salta Así que Todos los días Me veía con un cantor Nuevo Así que También con Raúl Palma También nos hemos cruzado Así que Estuve muy bien Y ahora También La experiencia Que ya hace poquito Día que estamos Pero bueno Me compartió Con el Evo Me compartió Con Raúl Palma Y con muchos amigos Así que ¿Y conocés La Peña De Macadero? También Canté La vez pasada En la gira Anterior Canté En la Feria de Matadero En la Feria de Matadero La Feria de Matadero Impresionante La verdad Y bueno Trae un disco También para vender Para la difusión Y para vender También Que vendí Muchos discos Ese día En la Feria Espectacular El sonido La gente La gente Lo recibe Muy bien Y creo que Vamos a volver Ahora a agosto Y septiembre Y ya tenemos Una fecha Para cantar Para nuevo Ahí en la Feria de Matadero Y de tu disco ¿Qué tema Podríamos llegar A pasar Para Para Vino ahora Y saco El primero de Julio Presente Al vez para los carnavales Que está grabado A punto A Raúl Palma Que es un Canteautor De De Salta De Juanquín Beguardo González Que vive Ya hace 30 años Aquí en Buenos Aires Y con él Tuve La gracia Y la dicha De poder compartir Esta chacarera Grabar La Rúo Es nuevita Recién salida del horno Así que si podés Está en la Número 2 O si no La primera Que grabé Hace un par De meses Que se titula La Calle de Soledad O cual Adquiere la 2 Bueno Vamos a pasar La 2 La calle de Soledad O tal vez Para los carnavales Son canciones Nuevita Bueno Ahora de acá Dos meses Ya estoy pensando Y ya estoy grabando Que estoy haciendo La maqueta Entonces Tal vez Que va a salir Otra canción Muy bonita Y decime Este disco Se la ha visitado La gente ¿No? Mostralo Para que la gente Lo recuerde ¿Viste a alguna disquería? Todavía no Todavía no Porque es un Dificio de difusión Y este El nuevo disco Que va a salir Sí Que va a salir Para diciembre Sale para diciembre El disco Que vamos a hacer El tren Y todo eso Allá en el cómpico Vamos a hacer conferencia El tren Y el tren Y el tren Presentándonos En el cómpico Muy bien Entonces ¿Va a salir la misma foto O no? No No Nada que ver Nueva foto Nueva foto Nueva producción Así que A mí Ya que se quieran contactar Me buscan Así como dice Javier Aparicio Javier Aparicio Oficial A través de las redes sociales En YouTube En Facebook En Instagram En todas las redes sociales Javier Aparicio No es que está Que pueden encontrar Toda mi música Y los videos Porque esta chacarera Que te dije Salió con video Así que La pueden ver Tal vez Para los armas Tiene video Bueno Te agradecemos Vamos a seguir Con nuestro compañero Después de estos Dos temas Estos dos temas Que vamos a hacer Con el compañero Muchísimas gracias A vos Y un saludo Y un beso enorme A todas las mujeres Y a todas las mujeres Y a todas las mujeres Y a todas las mujeres A mí la aparición De Tartagal De la conciencia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vivo en la calle Soledad Donde apenita Sale el sol Donde ni fuerzas Quedan ya Para empujar Otra ilusión En esa calle Vivita mía Supe lo que es Sufrir Solo la pena Dobla la esquina Hablándome de ti Si algún día Quieres regresar Y sanar Mi pobre corazón Búscame en la calle Soledad Entre desdicha Y desamor Y desamor Y si quieres volver A empezar Y dejar atrás Lo que pasó Búscame en la calle Soledad Esa es mi nueva dirección Recuerda bien Recuerda bien Mi dirección Vivo en la calle Soledad Entre desdicha Y desamor Allí me puedes encontrar Si algún día Quieres regresar Y sanar Mi pobre corazón Búscame en la calle Soledad Entre desdicha Y desamor Y si quieres volver Y dejar atrás Y dejar atrás Lo que pasó Búscame en la calle Soledad Esa es mi nueva dirección Y así escuchamos a Lucio Aparicio Con su segundo tema Que se llama Tal vez para los carnavales Y no te olvides que este viernes mañana Va a estar En Juan B. Justo 34-36 Bailando una chacarera Las mozas y antes Quiero enamorar Cuando andan los vagualeros Bajo los cielos de Tartagal Me iluminan los senderos Las coplas churas De su vagualeal Cielos de Tartagal Si por Joaquín B. González Un bandoneón Se oye botonear Pidita ya está que arde La cacharpa Ya cantar y bailar Tal vez para los carnavales Mi salta linda Pueda volver Ya estoy sintiendo el perfume Medial bacallaco Florida en la piel Que linda chacarera Raúl Se ve la segundita Javiercito querido Pa' todos los altes Siento que el duende me llama De cafayate de la merced Nostalgias tengo en el alma De apolinarios Arabia también Bajo una nube de harina De sol a sol Vamos a guitarear Y después con conmigo Agastro Rayo TV Que el duende no lo vamos a despabilar Para que se tome un vinito Mi amigo Terrar Besando la tierra arada Rodillao me pondré a rezar Pa' que vos mi pachamama Sepas que nunca te voy a olvidar Tal vez pa' los carnavales Mi salta linda pueda volver Ya estoy sintiendo el perfume Medial vacayago Florida en la piel 11329957 1132993184 Ahí está Se me había trabado acá Los números Bien Este es nuestro WhatsApp 1132993184 O si no El 1132576581 Y ahora vamos a ir con Emanuel Rodríguez De salta Nos vamos a Tucumán Ahora dale Ahí vamos Con Emanuel Rodríguez Que nos cuenta De su Trayectoria En la música Bueno Estamos acá con Emanuel Rodríguez Guitarra Pista Así es Buenas tardes Sí Soy Toco guitarra Y canto Toco de flores Y bueno Estoy muy contento De estar en la provincia De Buenos Aires Poco primera vez Estoy haciendo mi primera gira Por acá Soy de La provincia de Tucumán De la provincia de Tucumán Así que bueno Muy contento De poder llegar a Buenos Aires A hacer esta gira Bien Estás con Este Con tu compañero El día jueves 6 Viernes 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 6 Viernes 6 Música ¿Cómo se cruzó Digamos El arte La música En tu vida? Bueno Yo tengo 23 años Y de los 8 años Ya comencé con la música Pero Acompañando A un amigo Allá en Bellavista Donde yo vivo En el ciudad de Bellavista Que queda 23 kilómetros De la Delga De Sanidad de Tucumán Comencé Bueno Acompañándolo En guitarra Y bueno Por ahí Cantaba un tema Y la gente Me escuchaba Y bueno Le gustaba Y después La gente Me pedía De quedarme Un grupito Y bueno Después formé Mi grupo Por los 9 años Y comencé Bueno A andar En Peña A tener la suerte De estar En festival En Bellavista En otras En otras ciudades Y bueno Y después Viajar a otras provincias Como Santiago Mendoza Catamarca También anduve Por Bolivia Hacen una gira Y bueno El año pasado Quienes salta En la provincia De Javier Estuvimos En el programa De Paola Ari Estuvimos ahí Estuvimos ahí Andamos por distintas provincias Y ahora Cuanto Estás viviendo En Tocumán Claro Estoy viviendo En San Juan De Tocumán En la ciudad De Bellavista Bien Y Cómo Cómo se preparan Para el jueves 6 Cuánto va a durar El viernes Perdón Lo tengo con el jueves El viernes El viernes 6 En La Farfana Donde justo 36 34 Así es El capital federal A una cuadra y media De avenida San Martín Y Juanme Justo Para que la gente se ubique Este Tiene todos los colectivos Que lo dejan ahí Justo A una cuadra y media Y por Juanme Justo Tienen El 34 El 166 El 19 Tienen un montón De colectivos Que los pueden dejar Contarnos un poquito De cómo Son canciones tuyas Y canciones De temas tuyos Y temas De 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 Luciano ¿No? De Javier Javier Tenemos También tengo mi disco Mi primer disco Que grabé el año pasado Dama Por tu amor Ajá ¿Qué es este que está acá? Así es El primer disco Vamos a empezar De grabar el año pasado Iban a llevarlo siempre Conmigo El año pasado Llevo a la provincia Donde voy Lo llevo Para difundir mi música También para Como decía El amigo Javier También puede venderlo Y van a difundir En nuestra radio Y bueno Para el viernes Obviamente Vamos a hacer El tema del disco Tengo también Dos temas propios Que nos pertenecen El nombre del disco Es Digamos El tema mío Que lo quise poner Mi primer disco Así que Vamos a tener Todo un poco Donde va a haber Zamba Chacarera Takirargo Canta cumbia Ya Digamos El viernes Para despedir No nos damos Ah mira que bueno Canta no solamente Folklor Sino hay cumbia también Vamos a metertele cumbia ahí Vamos a hacer un enganchadito ahí Para irnos bailando Bien Me parece muy lindo Y cuánto más o menos Dura el show En total Yo por ejemplo Este Una hora A hora y media Ajá Vamos a hacer Un poco Para que la gente pueda disfrutar Esta noche Así que bueno Esperamos Todo el viernes Bueno Entonces vamos a invitar Nuevamente a la gente Que vaya el día Viernes Viernes 6 A partir de las 20.30 A partir de las 20.30 En la farfala Que es de Juan B. Justo 36-34 Así es 34-36 34-36 Gracias 34-36 Lo había dicho al revés Bien Este Vas a hacer una 34-36 De Juan B. Justo Este La farfala Ahí van a estar Este Entonces Emanuel Rodríguez Y Javier Aparraí Salta de Tucumán Salta de Tucumán Así es ¿Qué sentiste Actuar Estar junto Con un tucumano? Con un salteño Perdón Un tucumano Con un salteño Ahí está Bueno Como yo le decía A él Ya hemos compartido El domingo pasado En una peña Canta Linda Que se llama La verdad Que la gente Nos ha recibido muy bien Especialmente Bueno A mí Porque yo primer año Yo me digo El primer año que vengo Primera vez Este Y él ya vino Haciendo otra gira Por acá Así que Ya tiene conocido acá Y la gente Nos ha recibido bien Donde Pudimos vender Discos También Así que Bueno Muy contento De conocerlo A él Personalmente Yo a él Ya lo ubicaba Por el Por el Facebook Por las canciones Y bueno Pero ahora Compartí con él Compartí con él Una peña Es muy lindo Y también Poderlo conocer A Gaúl Palma Que es un Grandor La verdad Que es muy contento ¿Has estado ¿Has estado en la fe de Mataderos? Yo no No Por el momento No me gustaría Obviamente Llegar a Esas peñas A esos lugares O sea Pensá Tienes idea De volver de vuelta Con otros Como más shows Sí Sí Bueno Hace poquitos Ya me llegó un mensaje Bueno Por algunas contrataciones También acá en Buenos Aires Así que seguramente Vamos a dar de vuelta Bien Y tenemos algún Disco nuevo Preparando Algún proyecto nuevo Luis Este como le decía Mi primer disco Grabe el año pasado Ajá Pero tengo Sí Ahora quiero Este fin de año Comenzar de nuevo A preparar todo Para el año siguiente Ya A alargar el segundo Bien Bien Bueno De tu disco ¿Cuál Dos temas Que vos quieras Que pasemos? ¿Cuál de los dos? ¿Qué dos? Bueno Este Tiene que ponerlo Por tu amor Que el nombre del disco Se lo puse Sí Y Este Puede ser Estrella fugaz Estrella fugaz Por tu amor Y Estrella fugaz Sí Ahora Este disco ¿Se puede encontrar En alguna disquería? Por el momento No Pero Si no Pueden comunicar conmigo Bien Por Facebook Emanuel Rodríguez O bueno El número de teléfono Que está Atrás De acá En el disco Sí Entre 81520 3930 O si no También Por la página Emanuel Rodríguez Valo Oficial O también Por internet Emanuel Rodríguez Soy yo Bien Y ahí lo pueden adquirir Al disco Se pueden pedirte el disco Y vos De alguna manera Se lo mandas Exactamente Bueno Muchísimas gracias Y bueno Y el viernes Lo pueden comprar Sí Exactamente También Se puede vender Lo vas a vender El viernes Así que bueno Muchas gracias Y ahí estamos Escuchando Tus dos temas Y Muchísimas gracias A usted Por el espacio Que nos da Por recibirnos bien Así que Muchas gracias Gracias a vos Hasta luego Hasta luego Y así estamos Escuchando a Emanuel Rodríguez Con el tema Que lleva su nombre Su disco Por tu amor Me ilusioné Y tú no lo ves Con besarte Y focarte Más Me enamoré Más Me ilusioné Y tú no lo ves Y tú no lo ves Me enamoré De tus ojos tiernos De esta mirada Que me ata Y de a poco Me desata Eres tú Lo que yo soñaba Lo que en principio Siempre estabas Tú Siempre estabas Ahora te tengo Junto a mi lado Y te pido Toma mi mano Es que soy Enamorado De tus ojos De tu boca Que me mata Pero cuando estoy con vos Vuelvo a nacer Aunque me enamoré Aunque me enamoré De ti Y tú no lo ves Con quedarte Tan solo me enamoré Me ilusioné Me ilusioné Me ilusioné Y tú no lo ves Con besarte Y tocarte más Me enamoré Más Me ilusioné Y tú no lo ves Y tú no lo ves Y tú no lo ves Me enamoré De tus ojos tiernos De esta mirada Que me ata Y de a poco Me desata Eres tú Lo que yo soñaba Lo que en principio Siempre estabas Tú Siempre estabas Ahora te tengo Junto a mi lado Y te pido Toma mi mano Es que estoy Enamorado De tus ojos De tu boca Que me mata Pero cuando estoy con vos Vuelvo a nacer Y estamos escuchando A Emanuel Rodríguez Desde Tucumán De Tucumán Él Va a estar este viernes En La Farfala Juan Juan B. Justo 34-36 Y seguimos con El otro tema De él Que se llama Estrella Fugaz Y dice así En Cultura En Acción Adentro Como una estrella fugaz Pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más De lo que yo pedía Como una estrella fugaz Pasaste por mi vida Un sueño Un sueño echaste a volar Dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar Que fuiste flor de un sueño? Un sueño echaste a volar Dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor de tu boca en el corazón de tu boca en la mía Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Aunque haya Aunque haya tibia Aunque haya tibia de tu boca en la mía Encuentro y despedida Cultura en Acción En Agosto Radio TV Programa ideado y producido por Magi Producciones Como una estrella fugaz Crúzate mi universo Y ya no puedo apagar De tu estelita el fuego Como una estrella fugaz Crúzate mi universo Preve recuerdos serán Los que de tu amor tengo Pero de solo pensar Me van quemando adentro Breve recuerdos serán Los que de tu amor tengo Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Ya no tan solo serás Milumbre de un momento Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Me ilumino el corazón Tu estrella fugitiva Más para mañana Mañana estaremos con el director De... Grabado, ¿no? Porque hemos estado En el día De ayer Con el director de la orquesta De... Juan Dios Filiberto Vamos a hacerle una pequeña nota Vamos a tener Algunos... Tramos de... De lo que ha pasado Y también vamos a tener... Teatro mañana, ¿eh? Y el sábado también vamos a tener teatro Así que no te pierdas... Todos los días Lunes 18 horas Martes, miércoles y jueves 13 horas Viernes de 2 a 14 Sábado de 14 a 15 horas Cultura en acción Todos los días Y saludamos a... A nuestra querida amiga María Laura... López De... El Ministerio de Cultura de la Nación Que nos... Ayer nos cedió la nota Con el director De la orquesta Juan de Dios Filiberto Que cumple 70 años Hasta siempre La cultura es la sonrisa Con fuerza...